¿Y quién pondrá el charro lleno de hielo? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Sapo verde Pa Ti Visitantes Sapo verde Pa Ti Sapo verde Sapo verde Sapo verde Para ti Así que están celebrando el Día de las Madres y no invitan Qué bien Qué bien Luis, ya quita eso, porque luego me vas a subir allá No, no, ¿cómo es que la vas a subir? No la vas a subir en ninguna parte Sí la subí, ya sé que sí Blanca Silvia, sapo verde te llevo Blanca Silvia Sí, pues Madre, ¿cómo se siente en este feliz Día de las Madres? Muy feliz, muy contento, porque estoy con mis amores Se siente llena de amor y llena de cariño Estoy con esta hija chula, blanca, grandota, demostrativa Mucha ternura para mí, gloria a Dios, aleluya Magnífico, ¿y cómo se va a portar ese vejillo? Muy bien Don Luis Ahí andamos, salando No, 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 no Gracias, gracias